¡Velad pues! Porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor Por tanto también vosotros está preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis San Mateo 24-44 ¡Y vamos cantando! Cristo pronto volverá, más cielo nos librará Cristo pronto volverá, más cielo nos librará Su palabra decía así, orando, bailando, esperimos Su palabra decía así, orando, bailando, esperimos Queridos hermanos míos, esperemos los doyán Queridos hermanos míos, esperemos los doyán Anúncialo su palabra, Jesucristo es el camino Anúncialo su palabra, Jesucristo es el camino Y vamos por el camino de Cristo, mi hermano Cecilio Mayo y esposa, Cristina Gonzalo E hijos, Clicerio y Daniel Así también mi hermano, Juan Pablo Mayo y esposa, Florentina Fuentes E hijos, alabando siempre al Señor Y vamos con gozo, mi hermana, Honorata Chaui E hijos, Doris y Lorenza Mayo, Corupis Jesús, 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 Jesús Todos los desobedientes se quedaran en sufrimento Todos los desobedientes se quedaran en sufrimento Jesucristo volverá a llevar a sus hijos Todos los desobedientes se quedarán en sufrimiento Todos los desobedientes se quedarán en sufrimiento ¡Despierta! ¡Mira y camina! ¡Pueblo de Dios! ¡Y vamos todos juntos! ¡Siempre adelante, nunca para atrás! ¡Siempre adelante, nunca para atrás! ¡Siempre adelante, nunca para atrás!